¡Ay! ¡Qué lindos ojos, gato negro! No, así no Ay, así, qué lindo ¡Ay, cómo brillan! A ver si un poco el ángulo ¡Ay, ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué loco ese gato negro! ¡Ay! ¡Qué lindos ojos! Un pedazón azul y un pedazón verde ¿Un semáforo? Un pedazón de abrazón ¡Semáforo! ¡Fenáforo! ¡No! ¡No, no! ¿Qué haces, bichino?